Oh, niño Jesús, en la Navidad, llévale a mi madre, llévale a mi madre la felicidad. Oh, niño Jesús, en la Navidad, llévale a mi madre, llévale a mi madre la felicidad. Silín, 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 el niño ya va a nacer y las doce campanadas pronto lo van a anunciar. Vamos todos a cantarles que el niño nos va a escuchar. Silín, 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 el niño ya va a nacer y las doce campanadas pronto lo van a anunciar. Vamos todos a cantarles que el niño nos va a escuchar. San José y la Virgen cantan en Belén para que los niños, para que los niños felices estén. Silín, 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 el niño ya va a nacer y las doce campanadas. Pronto lo van a anunciar pronto lo van a anunciar. Vamos todos a cantarles que el niño nos va a escuchar. Silín, 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 el niño ya va a nacer y las doce campanadas pronto lo van a anunciar. Vamos todos a cantarles que el niño nos va a escuchar. A todos deseamos felicidades. Y como ya estamos en las navidades. Silín, 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 el niño ya va a nacer y las doce campanadas pronto lo van a anunciar. Vamos todos a cantarles que el niño nos va a escuchar. Silín, 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 el niño ya va a nacer y las doce campanadas pronto lo van a anunciar. Vamos todos a cantarles que el niño nos va a escuchar. Silín, 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 silín.